Raúl Espinosa Ya va a empezar la fiesta, traigan muchachas cerveza, un poco de blanca Va a ir agarrando viada todo el fin de semana, jalando la banda Tal vez son orteños, depende que ánimo yo traiga Ando a gusto, yo no quiero lata, mejor traigan más lavada Pa' seguir con la desvelada Agusto en Ensenada, ruteando y no me encana Tal vez en la sierra, jalando a un arma larga Nos gustó la vida recia, viviendo de fiesta en fiesta Ni pedo no hay de otra, hay que gozarla mientras se pueda Todo el fin de semana, jalando la banda Tal vez son orteños, depende que ánimo yo traiga Ando a gusto, yo no quiero lata Mejor traigan más lavada Pa' seguir con la desvelada Pa' seguir con la desvelada Pa' seguir con la desvelada